Bueno gente, este vídeo es porque siempre dije que salgo hablando muy bien de los países de Latinoamérica que hemos estado visitando. Ahora estoy en Palma de Mallorca, que es un sitio muy lejano a Madrid donde yo vivo, en la islita, en España. ¿Cómo se llamaba esta playa? Sacalobra. Sacalobra, que está en Palma de Mallorca. Es una cala preciosa y bueno, que hay muchos sitios también muy bonitos en España y es para que los vean la gente que sigue el canal en Latinoamérica. Que si algún día quieren visitar España y concretamente Palma de Mallorca pueden encontrar un vídeo así de bonitos. Y dicen que el agua, ahora, puede que esté un poco fría. Pero esto bueno, dedicado para todos los que ven el canal, la primera zambullida en Palma de Mallorca para todos vosotros. Pero bueno, ahora no falla. No. Hijo de puta. Ya está.